En Ourense, 29.398 alumnos de diferentes etapas comenzarán el curso el jueves al mismo tiempo, algo novedoso dado que los alumnos de secundaria acostumbraban a comenzar una semana más tarde. Será un inicio de curso marcado por un descenso generalizado en la matrícula de todas las enseñanzas, con excepción de la ESO y bachillerato, que repuntan levemente en asistencia. La bajada más pronunciada es la registrada en educación infantil y primaria, donde acudirán 359 y 179 alumnos menos, respectivamente. Del total de matriculados, 19.835 alumnos acudirán a centros públicos y 9.563 a privados.